Hola a todos y empezamos con el tutorial para la coreografía de danza del vientre que publiqué el otro día en Instagram. Bueno, lo primero que tenéis que saber es la posición correcta para la danza del vientre. Tenemos que contraer el abdomen y flexionar un poco las rodillas, ¿vale? Tenéis que flexionarlas hasta el punto que os sintáis cómodos, ¿vale? Y cómodas. No vale flexionarlas demasiado si no os sentís cómodos, ¿vale? Flexionarlas de forma que no os moleste, ¿vale? Y la espalda siempre recta. Nunca sacamos el coche. Siempre recta la espalda, ¿sí? Esa es la posición neutral en la danza del vientre. De hecho, la primera posición que vamos a tener en esta coreografía es posición diagonal, ¿vale? Nunca nos colocamos tal que así, ¿vale? En el perfil derecho porque impide ver el movimiento del vientre. Entonces, nos ponemos en diagonal para mostrar el pecho y el vientre. Que son las partes que más se trabajan en la danza del vientre normalmente, ¿vale? Los brazos y los hombros relajados, ¿vale? Un poco hacia atrás, sin hacer esto, ¿vale? Simplemente un poco hacia atrás para realizar la figura del torso. Entonces, el pie derecho, si estamos colocándonos en diagonal hacia la izquierda, el pie derecho está delante, ¿vale? Y está en semicuntas, ¿vale? Y la rodilla derecha flexionada. La rodilla izquierda también la vamos a flexionar. Y esta va a ser la posición inicial para esta coreografía. ¿Cómo van a estar colocados los brazos? El brazo derecho va a estar hacia el frente y el brazo izquierdo hacia arriba. ¿Sí? Bueno, esa es la primera posición. La posición de las manos, quizás algún día haga un tutorial, pero simplemente dejamos, para no complicarlo mucho, elevamos, ¿vale? El dedo índice y dejamos por debajo casi tocando el dedo corazón y el pumbar, ¿vale? Y elevamos el dedo índice, tanto aquí como aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer después de esto? Pues vamos a hacer dos círculos con la cadera hacia afuera, ¿vale? Uno y dos, ¿vale? El movimiento normal sería este. Uno y dos, ¿vale? Terminamos con la cadera derecha. Empezamos con la izquierda. Uno, hacia afuera, dentro, fuera, dentro, ¿vale? Entonces sería cinco, seis, siete y uno, dos. Y dejo la cadera hacia arriba, ¿vale? No la dejo aquí abajo, sino que la levanto, ¿vale? Cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? ¿Qué seguimos después? Tres golpecitos, ¿vale? La música da tres golpes de percusión y los vamos a marcar con la cadera derecha únicamente. Entonces, volvemos a colocarnos en la posición y hacemos uno, dos y uno, dos, tres, ¿vale? Tenemos que acabar con la cadera hacia abajo. Por lo tanto, es por eso que cuando hacemos el segundo círculo, tenemos que dejar la cadera arriba. Para bajar, subir y bajar. ¿Sí? Venga, desde el principio. Cinco, seis, siete y uno, dos y uno, dos, tres. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un cambio de posición. Es decir, ahora nos encontramos en perfil derecho, pero vamos a colocarnos en perfil izquierdo. Entonces, la pierna derecha que está delante va a aprovechar para pasar, pisar y colocarnos luego con la izquierda. ¿Sí? En la misma posición. ¿Vale? Desde el principio, cinco, seis, siete y uno, dos y uno, dos, tres. Piso y me coloco. ¿Vale? Los brazos, ¿vale? Desde esta posición, cuando terminemos de hacer uno, dos, tres, los brazos van a bajar. Y van a hacer un círculo y se van a colocar en la misma posición, pero los brazos al contrario. ¿Vale? Entonces, si estamos aquí, con la izquierda arriba y la derecha al frente, hacemos uno, dos y uno, dos, tres. Uno, dos y... ¿Vale? ¿Vale? Su misma cadera. Un, dos, tres. Hacemos exactamente lo mismo, pero en el lado contrario. Repetimos. Cinco, seis, siete y uno, dos y. 1, 2, 3. 1, 2 y 1, 2, 3. ¿Vale? Cuando bajamos, vamos colocados aquí y hacemos, subimos los brazos, piso con la derecha, bajo, este brazo lo dejo aquí y este va al frente. ¿Vale? 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Piso, ¿vale? 1, 2, 3. Los brazos suben, bajan a la vez que piso con la derecha y el brazo derecho se va a quedar arriba y el brazo izquierdo va a bajar para ponerse al frente. Cuando denominemos aquí, 1, 2, 3, el brazo izquierdo va a hacer un barrido. 1, coloco. 2, ¿vale? Con la derecha, coloco. ¿Vale? Y dejamos los brazos contrarios al torso, ¿vale? Aquí, esta posición de los brazos es quinta posición, ¿vale? Ya daremos más adelante de esto en otro movimiento. Entonces, desde el principio, 5, 6, 7 y 1, 2 y y 1, 2, 3. 1, 2 y 1, 2, 3. 1, 2 y aquí. ¿Vale? ¿Qué movemos ahora? El cuello. 1, 2, 3. Vale. No os preocupéis si no os sale a la primera el movimiento del cuello. Un truco que os puede servir es colocaros a los lados, ¿vale? Sin tocar las orejas, vuestras palmas y intentar llegar moviendo el cuello, ¿vale? Intentando tocar con vuestra oreja cada palma, ¿vale? Puede ser un poco muy fácil. Os podéis poner frente al espejo para observar que lo estáis haciendo bien. No vale hacer así, ¿vale? Tenéis que mover el cuello, ¿sí? Entonces, una vez tenemos los brazos colocados aquí arriba, en quinta posición, hacemos 1, 2, 3. Y en el 3 bajan los brazos, ¿sí? Desde el principio. 5, 6, 7 y 1, 2 y 1, 2, 3. 1, 2 y 1, 2, 3. Abajo, abajo y 1, 2, 3. ¿Sí? Vale. Siguiente movimiento son los brazos, ¿vale? A este movimiento se le suele conocer como cobras, ¿vale? Porque simulan perpientes. Vamos a trabajar simplemente en, de forma individual, no en conjunto, ¿sí? Entonces, una vez que estamos aquí, bajamos y hacemos con izquierda 1, derecha, izquierda, derecha, bajo, ¿vale? El movimiento de la cola es muy sencillo, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a empezar primero con la derecha para explicarlo. En la coreografía empezamos con la izquierda. Entonces, yo voy subiendo, ¿vale? Coloco el brazo como en forma de L, cuando subo, ¿vale? El hombro se eleva, ¿sí? Impido este movimiento me puede hacer daño, ¿vale? Entonces, elevo el codo, lo flexiono, también elevo el hombro, estiro, coloco el hombro, ¿vale? Flexiono otra vez el codo y atarillo, ¿sí? Entonces, subo, flexiono el codo, estiro, flexiono el codo de nuevo y atarillo, ¿sí? Tenéis que sentir que el movimiento llega hasta la punta de vuestros dedos. Igual hacia el otro lado, con el izquierdo. Subo, flexiono el codo, estiro el brazo, flexiono el codo y atarillo. ¿Vale? Entonces, cuando estamos aquí arriba, bajamos y antes de bajar, no llegamos abajo, no llegamos a la cintura, ¿vale? Estamos ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, ¿sí? Cinco, seis, siete y aquí. Abro, uno, dos, uno, dos, tres, ¿vale? Esta es suave, suave, rápida, rápida, me quedo en la codo y bajo las dos codo. Cuando bajemos aquí, vamos a hacer círculos de desplazamiento, ¿vale? Con la cadera. Entonces, tenemos la pierna derecha, izquierda, perdón, aquí, es decir, el peso lo estamos dejando en la derecha, por lo tanto, es con la izquierda con la que vamos a empezar el movimiento, ¿vale? porque es la que tiene libertad para moverse en este momento. Entonces, estamos colocados aquí arriba, ¿vale? Cinco, seis, siete y abrimos. Onda, onda, rápido, rápido, bajo. Y ahora voy voy a abrir con la izquierda, ¿vale? Cierro y abajo, ¿vale? Vamos a verlo lentamente. Cinco, seis, siete y uno, dos, aquí bajo, subo y golpe, ¿vale? ¿Cómo hacemos el círculo con la cadera? Simplemente abrimos las piernas y dibujamos un círculo con la cadera sin mover el torso del círculo, ¿vale? Fijaos que mi cuerpo está quieto desde aquí hasta arriba, ¿vale? Es solamente esto, esto, la cintura y la cadera, lo que están moviendo, lo demás está inactivo, ¿vale? Está estático. Círculo, círculo. Para trabajar ese círculo podemos hacer varios movimientos para calentar, ¿vale? Tenéis que controlar vuestro cuerpo, solamente podéis mover esto de aquí. Yo no estoy moviendo mi torso, ¿vale? Mi torso está en tal. Podéis ayudaros a lo mejor con algún objeto que pese un poco algún hilo y colocarlo en la cabeza, ¿vale? Para evitar que hagáis algo así, ¿vale? Nuestro cuerpo en la parte de arriba no se mueve, solamente es la parte de abajo, ¿vale? Entonces, uno al frente, a la izquierda, atrás, ¿vale? Derecha, frente, izquierda, izquierda, atrás. Cuando voy al frente lo que hago es llevar la pelvis hacia el frente, ¿vale? La espalda recta, ¿vale? No estéis en combate. Izquierda hacia atrás con la espalda recta, ¿vale? Llevamos simplemente el cóccix hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Entre atrás. Derecha al frente. Izquierda, atrás. Derecha al frente. Izquierda y atrás. Vale. Pues, como recordáis, estábamos en esta posición. Después de hacer las cobras, hemos bajado y abrimos con la izquierda, llevamos el cuerpo hacia adelante, o de la pelvis. Círculo, Izquierda, atrás, derecha Y cuando llegue a la derecha Llevamos la pierna con nosotros ¿Vale? Cinco, seis, siete Y abro Y atraigo ¿Vale? Cuando atraiga la pierna derecha conmigo Vamos a bajar A subir Y nos quedamos en otra posición ¿Sí? Cinco, seis, siete Y abro Cierro Me quedo un poco en posición En perfil derecho ¿Vale? Agacho Mientras agacho Hago un pequeño giro ¿Vale? Solo medio giro Medio ciclo ¿Vale? Círculo completo Atraigo Me agacho ¿Vale? Y hago Medio círculo Y subo Cuando me coloque Doy un golpe ¿Vale? Cinco, seis, siete Y abro Cierro ¿Vale? Aquí abrazo ¿Vale? Truzo los brazos Mientras hago el círculo Y los deshago Me coloco aquí Y doy Uno ¿Sí? Cinco, seis, siete Y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y Cinco, seis, siete Y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ¿Vale? Abrimos Cerramos Agachamos Mientras hacemos el círculo El círculo Cruzamos los brazos Los desenredamos Subimos Y Colpe Recordad Brazo derecho arriba Brazo izquierdo arriba Brazo derecho al frente Cuando terminemos el golpe Nos colocamos Para hacerlo Justo al lado contrario Abrimos Con la derecha Cerramos Con la izquierda Cruzamos Y Gol Exactamente igual Ahora vamos a repetirlo Hacia los dos lados Cinco, seis, siete Y Abrimos Cerramos Agachamos Semicírculo Más Cruzó Los brazos Subo Me coloco Y Golpe Me coloco Para hacerlo a la derecha Agro con la derecha Cierro con la izquierda Me agacho A la vez que hago el semicírculo Cruzó los brazos Me coloco Elego los brazos Y golpe Golpe con la cadera ¿Sí? Vamos a recapitular Desde el principio Cinco, seis, siete Y Uno Dos Y Uno Dos Tres Camino Coloco Uno Dos Tres Barrido Barrido Y Uno Dos Tres Cobra Cobra Y Uno Dos Tres Abro Uno Dos Y Golpe Abro Y Golpe Ahora vamos a hacer intercambio De lateral Hemos acabado Con el golpe Con cadera derecha En izquierda Entonces Voy a cambiar Voy a pasar mi pierna Izquierda Hacia atrás Y pongo un semipunta A la derecha Y luego La izquierda Y luego La derecha De acuerdo Hemos acabado aquí Con la cadera derecha Elevada Me cambio Uno Me cambio Otro Y me vuelvo A caminar Cinco Seis Siete Y Uno Dos Un Tres Un Va Vale Simplemente es un intercambio De De cadera Vamos alternando Tenemos colocada Hacia el frente La cadera Izquierda Pasamos Y tenemos la derecha Luego la izquierda Y luego la derecha ¿Vale? Siempre Una Una pierna Está Rígida Y la otra Está flexionada Porque tenemos el pie Colocado en semipunta Entonces En este caso Como tengo la izquierda Colocada Al frente Es la izquierda La rodilla Izquierda La que está flexionada Y el pie Izquierdo El que está en semipunto Si cambio Es al contrario La izquierda Ahora está rígida Y la derecha Está flexionada ¿Sí? Los brazos Los tenemos colocados aquí Pero luego vamos a hacer Izquierda en la cara O aquí Al lateral O detrás Del pelo ¿Vale? De la oreja O por aquí Por la nuca Y la derecha Delante ¿Vale? Nunca así La palma Nunca al frente ¿Vale? Así Un poquito abajo Cambio Igual Y cambio Igual ¿Vale? Cinco Seis Siete Y Uno Golpe Uno Golpe Un Golpe Y bajo ¿Sí? Eh Retomamos Desde El círculo ¿Sí? Cinco Seis Siete Y Abro Cierro Y Me coloco Golpe Abro Cierro Uso brazos Me coloco Y Golpe Cambio Uno Cambio Uno Cambio Arriba Abro Después de este Movimiento Uno Dos Tres Arriba Abajo Volvemos Con la corda Uno ¿Vale? Estamos aquí Uno Dos Uno Dos Y arriba ¿Vale? Esta vez Empezamos con la derecha ¿Por qué? Porque hemos acabado en esta posición ¿Sí? Entonces Cinco Seis Seis Siete Y Cambio Golpe Cambio Golpe Cambio Arriba Abajo Y Uno Derecha Dos Izquierda Derecha Izquierda Junto Pie Y Me elevo ¿Vale? Y me quedo colocada en esta posición Y ahora vamos a trabajar el Shini ¿Qué es el Shini? Es la vibración ¿Vale? Significa vibración Es cuando alternamos las rodillas Y dejamos que el movimiento fluya por todo nuestro cuerpo ¿Vale? Que nos haga trabajar la energía desde abajo hasta la punta de nuestro pelo Retomamos desde el principio ¿Vale? Cinco Seis Siete Y Uno Dos Y Un Dos Tres Camino Me coloco Y Un Dos Tres Barrido Barrido Y Un Dos Abro Uno Dos Y Rápido Rápido Bajo Abro Uno Dos Y Golpe Abro Cierro Golpe Cambio Derecha Izquierda Izquierda Derecha Arriba Abajo Cobra Cobra Derecha Izquierda Arriba Para hacer el Shini Necesitáis Controlar muy bien El movimiento Tienes que saber Tienes que saber que el Shini Trabaja desde las rodillas ¿Vale? Entonces Son las rodillas las que Eh Crean el movimiento Entonces tenemos que Alternar Las rodillas Si vamos Eh Lentito Es Va Poco a poco Pero después Podemos crear Más Fuerza Más Intensidad Si Entonces Tienes que Conseguir Que vuestra rodilla Cree todo ese movimiento Y lo Eh Transmita Por todo el cuerpo Si Con los brazos Aquí arriba Aguantamos Y Paramos Bajamos Los brazos Hasta aquí Y vamos Moviendo El pecho Si Aquí Titi Titi ¿Vale? Y bajamos Hasta abajo Los brazos Volvemos Desde la foca Uno Dos Un Dos Cin Y Stop ¿Vale? El movimiento De los hombros Tienes que controlarlo ¿Vale? Tienen que estar relajados Como sabéis Un poquito hacia atrás Y Titi 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 Tata Tata Tati Titi 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 Si Desde aquí arriba Titi 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 Y bajamos Y ahora El siguiente movimiento Ya será Para empezar El espirillo Eh Que es mucho más intenso Y trabajamos mucho El shini ¿Cómo podemos trabajar el shini? Caminando ¿Vale? Porque vamos a caminar Entonces Puede ser un poco complicado Pero todo está en En el control de vuestro cuerpo Que tengáis ¿Vale? Es importante que sepáis canalizar La energía de vuestro cuerpo Porque igual otra gota es mucho Y ponéis demasiada energía en algún movimiento Y luego demasiado poca en otro movimiento Entonces Yo suelo explicar Que el shini Eh Se puede trabajar Eh Caminando De la siguiente forma Un, dos, tres 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 Un, dos Subo Cadera derecha Bajo Mi piso ¿Vale? Bajo la cadera y piso Cambio la cadera Y subo La izquierda Bajo la izquierda Cambio cadera Subo Derecha Cambio Subo Cambio Subo Cambio Subo Cambio Subo Cuando caminamos No es tan exagerado No elevamos La pierna Tan alto No elevamos La rodilla Tan alto Pero Es Creo que es un movimiento Que puede ayudar Un ejercicio Que puede ayudar Para entender Cómo funciona el shini Cuando caminamos Porque realmente Cuando caminamos Tenemos que elevar Nuestros pies Tenemos que Alternar Nuestros pies Entonces Llega un momento En el que Los pies Se levantan del suelo Para poder Dar un paso adelante Pero no tan alto ¿Vale? Pero Podéis darle Poco a poco Intensidad Hasta coger El ritmo Subo Bajo Cambio Subo Bajo Cambio Subo Bajo Cambio Un poquito Más rápido Subo Vamos rápido Y ya vamos caminando ¿Veis? Hacia atrás Hacia delante Giro Muy bien Vale, pues con este pequeño ejercicio Creo que si lo practicáis Podéis trabajar Muy bien en el chino Para conseguir ese entrenamiento ¿Si? No os lo estréis Si no os sale al principio Esto es totalmente normal Yo cuando empecé Tampoco sabía Todo es con la práctica ¿Vale? Es necesario Trabajar mucho Porque el cuerpo no está acostumbrado a hacer Ese tipo de movimiento No usamos La cadera Ni la pelvis De esa forma Todos los días Ni siquiera los hombros Los brazos Son ejercicios Que nuestro cuerpo no está acostumbrado a hacer Entonces tenemos que ganar cierta elasticidad Para que el cuerpo vaya acomodándose a esos movimientos Y vaya soltándose Os prometo que Con el tiempo Conseguiréis resultados Entonces Cuando terminamos De hacer el fin Aquí arriba ¿Vale? Lo bajamos Cuando bajamos Y paramos Hacemos una pequeña onda ¿Vale? Y paramos en seco Simplemente una pequeña onda Entonces ¿Vale? Lo último que tiene que salir Es el pecho ¿Sí? El camello normal Es al contrario Es el pecho Y luego la pelvis Pero el camello invertido Es la pelvis Y luego el pecho ¿Vale? Realmente tenemos que tener un poco Las medidas presionadas Porque estamos haciendo el chingo Entonces eso nos ayuda Bastante A hacer el movimiento Cinco Seis Siete Y Cuo ¿Sí? Vale Pues Después de aquí Bajamos Y hacemos Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Cuatro pasos Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? El cinco Seis Siete Y ocho Los vamos a hacer Sin Sin Entonces voy a Pasar El pie Derecho Por delante Junto Con el izquierdo Hago con el izquierdo Y Truso De esta forma ¿Vale? Tibujo como un Número cuatro ¿Vale? Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Y ¿Vale? Vamos al cuatro Con las piernas ¿Qué vamos a hacer Cuando juntemos El paso cinco Con el paso seis? Pues que Vamos a inclinar el cuerpo Un poco Hacia adelante ¿Vale? Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ¿Sí? Va Volvemos a repetir Cinco Seis Siete Y En el primer Shini Vamos caminando En el segundo Nos quedamos En el siguiente Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ¿Sí? Vale Ahora vamos a hacer Shinis laterales ¿Cómo hacemos Shinis laterales? Pues La pierna derecha Que ha acabado Aquí Va a bajar Y entonces Vamos a hacer Un Yo lo llamo Un poco Nambo Shini Entonces Pisamos Y volvemos Pisamos Volvemos ¿Sí? ¿Entendéis el movimiento? Cuando yo piso Levanto Ejeo la cadera Y levanto un poco El talón Del otro pie Cuando vuelvo Piso Coloco En planta El derecho Y el izquierdo Cerebra Uno ¿Vale? Le llamo Le llamo Mambo 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 Este movimiento Se utiliza un poco En En Bailes De salón ¿Vale? Como La Salsa O El merengue ¿Vale? Y en algunos votos Y se conoce como Mambo Entonces Golpe Piso Y elevo Rodilla ¿Vale? Luego vamos a cambiar Y vamos a hacer lo contrario ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo Pero en el lado contrario Izquierda Elevo La cadera Vuelvo Atrás Piso Y elevo La rodilla De la derecha Golpe Rodilla Golpe Rodilla Golpe Rodilla Golpe Rodilla ¿Vale? Vamos a intentar Que no solamente Demos un golpe Sino que ¿Vale? Se escuchen Esas monedas Paro 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 Sini Pausa Sini Pausa Sini Pausa Sini Sini Pausa Sini Pausa Sini Pausa Sini Y así ¿Vale? Entonces Los brazos Hemos acabado Como decimos En esta posición La derecha Va a estar aquí Entonces Yo tengo colocada La izquierda Aquí ¿Vale? Estirada Y la derecha Va a estar aquí Al día Y va a ser Uno Dos Uno Cambio ¿Vale? Desde el principio Cinco Seis Siete Y Uno Dos Uno Cambio ¿Vale? Vamos a hacer Lo que sea El espirio Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Desde el principio Cinco Seis Siete Y Uno Dos Y Uno Dos Tres Cambio Y me coloco Uno Dos Tres Barrido Barrido Uno Dos Tres Cobra 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 Uno Dos Tres Argo Por la izquierda Cierro Y Golpes Argo Por la derecha Cierro por la izquierda Y Golpes Cambio Izquierda Derecha Bajo Cobra Cobra Derecha Izquierda Alina Shin Y Pausa Bajamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambio Ya estamos llegando a la parte final Vamos a hacer otra vez desplazamiento con círculo pero más rápido Primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha Ya hemos visto que el círculo es este movimiento ¿Si? Entonces ya lo hemos visto antes lento Y luego cerramos ¿Si? Esta vez no vamos a bajar Simplemente vamos a desplazar Pero más rápido Entonces Uno Golfe Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Golfe ¿Si? Entonces Es bastante rápido pero No es posible Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Golfe Es Es Medio círculo Abierto Medio Cerrado ¿Si? Medio abierto Medio cerrado Medio abierto Medio cerrado Medio abierto Medio cerrado ¿Vale? No hay círculos Completos Para desplazar ¿Vale? No es No es esto Lo que tenemos que hacer ¿Vale? Se trata de abrir Cerrar ¿Si? Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Los Vuelves Cinco Seis Siete Y Abro Cierro Uno Abro Cierro Dos Abro Cierro Tres Abro Cierro Cuatro Los Derecha Abro Cierro Uno Abro Cierro Dos Abro Cierro Tres Abro izquierdo, cuatro y dos. ¿Sí? Se repiten dos veces. Entonces, retomamos desde el escribido. Cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro y. Ahora vamos a seguir desplazándonos, pero en vertical, haciendo movimientos de cadera, ¿vale? Desplazamos, ¿vale? Y para que no, para que sea más cómodo para vosotros podéis tener las manos aquí colocadas y simplemente nos ponemos en semicunca y vamos bajando la cadera. Aquí el movimiento no viene de las rodillas, viene de aquí, ¿sí? 5, 6, 7 y yo bajo con la izquierda, voy a decir a la izquierda, subo, bajo, subo, subo, piso, ¿vale? Me pongo en planta, presiono la rodilla y chivo con pez, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y chacasa, ¿vale? Cuando desplazamos este movimiento siempre dejamos la cadera izquierda sin pisar en el suelo, ¿vale? Cuando vayamos a la derecha nos impulsa, damos el primer toque aquí y luego empezamos con la derecha, ¿sí? Aquí igual, ¿vale? Porque realmente solamente son dos pasos, es uno a la izquierda y otro a la derecha, por eso que siempre terminamos con la izquierda, ¿sí? Repetimos entonces, hemos terminado aquí, 1, 2, 3, 4, golpe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, taca, 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 taca 5, 6, 7, y 1, 2, y 1, 2, 3, 1, 2, y 1, 2, 3, abrido, abrido, y 1, 2, 3, 1, 2, Abro, cierro, golpe, abro, cierro, golpe, 1, 2, 1, 2, 3, abro, brazo, 1, 2, arriba, y 1, Bajamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 11, 1, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta ta ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta ta ta. ¡Pum! Bueno, pues este ha sido el tutorial de la pornografía de Instagram. Espero que sus vídeos se etiquetan. Si los publicáis en Instagram o en Facebook, me encantaría verlos. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que aprendáis. Que hayáis aprendido algo sobre la danza de vibrio. Y en mi canal voy a subir la pornografía completa con música para que podáis verlo. ¿Vale? Podéis encontrarlo en alguno de estos marcadores que ponemos de vídeos o incluso en la cajita de la descripción del vídeo. Sí. Muchas gracias. Y si os ha gustado, podéis suscribiros. Dadle a me gusta al vídeo y compartidlo si conocéis a gente que le gusta danza, o si alguien te quiere aprender. Y si creéis que este vídeo les puede resultar interesante y motivador. Bueno, nos vemos pronto y gracias de nuevo. Chao. 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 Gracias por ver el video.